pero que se encuentre muy bien en este momento estamos viendo primero de septiembre un acontecimiento muy especial aquí podemos ver a bitcoin a etéreo rippo todas estas monedas pero quiero que se ponga y se den cuenta que hace días atrás se lo dije a las personas tron iba a destronar a estelar de puesto número 15 se lo iba a pasar estábamos en el puesto 16 ya veníamos de destronar a monero y realmente le dije cuando nos pasemos a estelar que estelar también es un proyecto que trabaja con contratos inteligentes y también proyectos para desarrollos de nuestras vidas cuando se los pase agárrenlo luego hoy lo estábamos diciendo desde ayer tal vez tú no me conozcas no te des cuenta de lo que estamos haciendo y pronosticando hoy en este momento ya nos pasamos a tesos una muy buena cripto moneda ya no las pasamos en este momento mira en cuanto está el trx a 3.6 centavos de dólar en este momento 3.6 centavos de dólar una locura quien iba a pensarlo hace unos días atrás crecimiento 24 horas de 19 por ciento vamos a dar a la casa de hadas a la cardano para muchos como lo conocen cardano y créame que falta muy poco nos vamos a meter entre los primeros 10 lugares nos vamos a meter entre los 10 primeros lugares porque también vamos por este ellos que está acá que también sirve para hacer con protocolos de contratos inteligentes y proyectos cuando esto suceda muchachos agarren a tron a tron en los próximos meses si acaso no en este mes estaremos dentro de los 10 primeros lugares se los estoy diciendo y las personas que me conocen saben que vengo hablando de tron en su crecimiento presten la atención a todo el ecosistema de tron con sus toques o sus cripto monedas porque vamos hacia adelante entonces indetenible estamos contra reloj de acumular la mayor cantidad de trones posibles porque si se dieron cuenta las personas que estaban trabajando con ethereum ya se les pasó esa oportunidad realmente ya se pasó la oportunidad y no tenemos manera de hacerlo así que miren la capitalización vamos a ampliarla acá miren la capitalización que estamos teniendo en un poquito la diferencia que hay entre tron y tesos ya no los pasamos ahí va a haber una pequeña pelea por un tiempecito pero ya hemos escapado ahora vamos por cardano que ustedes lo están viendo 3 mil 200 millones de dólares esta diferencia no es muy grande y luego ellos y mire lo que estamos viendo con esta cripto coin y después binance incluso bitcoin se ve que cuesta para llegar hasta ahí para alcanzar los cuatro mil millones de dólares simplemente tendríamos que sacar una cuenta de la del valor de la moneda multiplicado por las monedas que tiene con cinco centavos estamos acá arriba y a cinco centavos se nos va a ser muy fácil llegar bendiciones para todos